Como unos 50 años que ya vivo aquí, chamón. Unos 50 años tengo lo que me vine a vivir aquí. Pero yo ya esto lo conocí al tiempo. Yo vivía por allá adentro, en una finca que tenía yo. Y a ella me vine del todo y ahora vivo aquí. Hace como unos 30 años más. Aquí había una hermana mía y ella fue para allá y me dijo, vámonos a Chamanga. Me vine a Chamanga a ver cómo era. Y me gustó y me quedé. Aquí ya tengo mi familia, tengo cuatro niños. Vine sin ningún niño, solo recién casado. Y aquí ya no le digo, ya tengo 11 años. Ya me quedé aquí. Me gustó este arte y me quedé aquí. Yo soy heredado de Temaris. Mi padre, él murió aquí. Él era el que trabajaba en esta pesca. Digamos, el comprado. De ahí de vez que murió mi padre, yo me metí sobre eso, pues yo estoy manteniendo la pesca. Aquí yo le compro, a la mayoría le compro. Se llama como mayorita, como que fuera mi padre, aquí estoy yo por él, porque he heredado a él. Antes esto era callado y silencio. Nomás había una sola callecita. Y la de acá, porque todo esto era de monte. Todo esto era manglares. Nomás las casitas eran ayer, las lomas en las casas raritas. Y de ahí toda esto era manglares. En ese tiempo. Por si acaso, traete. Aguanta la moto. De aquí depende que se escuche la cosa bien o mal. Y tú más hacia adelante, para poder verte. No, no, no. Desde mi niñez y mi juventud, Chamanga era un pueblo bastante rural, muy abandonado, con muy pocas posibilidades de desarrollarnos, sobre todo los jóvenes a nivel de educación, a nivel de salud, casi sin ningún tipo de beneficio en lo que respecta a servicios básicos. Y ahí para qué es que ya he visto creciendo el pueblo y ha tenido ya crecimiento mejor y ya lo veo de otra manera, ¿no? Es la oportunidad de que nos conozcan, pues. Que nos conozcan en Guayaquil, en Quinta, en Cuenca. Que Chamanga existen. Sí, estamos solo llegados a películas extranjeras, de pura acción, pura violencia. Debo haber toneladas de sidizas en la casa, pero ninguna de películas educativas, ni de cortometrajes, ni tampoco de documentales. Yo, la historia que me gustaría ver es la historia de cómo uno puede pasar por estos tiempos que están tan difíciles, ¿no? Cómo se podría uno, cómo le digo, buscar otra mejor manera, ¿no? Por medio del cine y por medio de fotografía uno puede expresar sentimientos y puede expresar lo que hoy en día en la calle no se puede expresar, que es cultura y desarrollo. Grabando, grabando aquí, discos, dos, cuatro, dos, cuatro, tres, Julio, uno, dos, dos. ¿Y por qué me están pro, por esas cosas? Mentalizador aquí, saliendo aquí, vital barrio. Oye, pero Camilla, pues. A ver, ¿qué están haciendo mientras tanto? Trabajando, trabajando, hablando. Aquí, estoy trabajando, carretillando, pila, ok. Dos, cuatro. Abriéndose, abriéndose, segundo. Ahora, sí tenemos algunas limitaciones en este trabajo. La una es que no disponemos del tiempo y los medios como para traslados muy lejanos. Entonces, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que todo sea realizable aquí, en este lugar, dentro de la comunidad. Esta historia del pueblo, historia de Chamanga. Narrar y algo que... O sea, y que... Dar ideas ya más profundizadas sobre la historia de esta señora. La otra es la historia de la señora Camacho, que es la que nos estaba hablando, discutiendo, que es una historia que parece que es verdad, pero que tiene su cosa mítica y súper rara y que no sabemos qué mismo pasó. ¿Y la drogadicción? ¿Qué opinan de esto? ¿Por cuál votan? ¿Votación? Yo voto por la señora Camacho. Si usted revisa internet, si revisa internet y se ubica en la provincia de Esmeralda y ubica la parroquia San José de Chamanga, es reconocida solamente por el hecho diabólico de la guija. ¿Sí? O sea, algo negativo para nosotros los chamangueños, que solamente por ese caso negativo somos reconocidos en internet cuando tenemos muchas cosas buenas, demasiadas cosas buenas, entonces... Cuando ella murió, cuando ella murió fueron un poco de hermanas religiosas. Eso fue una pelea tremenda. Ahí donde usted almorzaron, ella estuvo ahí con esa pelea. Eso fue un rezo y con esas señoras y señores se quería convertir en mula ahí. En ese momento lloraban, 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 y a esa mujer ahí se le salían pelos, se ponía en cuatro y orinaba. Y esa mujer hasta que lograron vencerla. El bien siempre vence el mal. Vencele a esa señora, y ella se entregaba a Cristo en ese momento, y ahí se quedó dormida y se murió. Buscar un lugar más adecuado negativamente. Ahí pasaba el periodista de que aquí en Chamanga, cuando ellos vinieron con el mensaje cristiano, hacerle saber a la gente de que por estar desvinculado de las religiones cristianas, ocurría todo esto. Y por eso en Chamanga le estaba pasando todo esto. Ella está esperando a que... ¿Cómo decías hoy día cocinaba algo bueno? Parece que has aprendido algo. Además de ser una historia que fue sucedida aquí, la estamos haciendo como que si nosotros fuéramos los personajes que actuaron en esta historia, en este... Es un mito también que existió aquí en nuestra parroquia de San José de Chamanga. Además de eso, estamos actuando, como les dije, somos los actores en este caso, y pensamos y vamos... Somos optimistas de que nos va a salir bien el trabajo y va a ser bien presentado a cargo de nosotros y así mismo de la ayuda de todos ustedes. ¿Le voto por la señora Camacho? No se arresta ahí, tendrán... Ya, pues la señora Camacho, tenemos un mito. ¿La señora Camacho, conmigo? La tumba. Yo les voy a relatar algo acerca de la relación que tuve con la señora agraciada Matilde Camacho. Ella hizo aquí su vida, llegó a la edad de 20 años a esta comunidad y su mayor oficio era el de hacer pan, cazabe, champú, una crema de maíz. Muy bien, yo la conocí a la señora desde que llegó a los jóvenes. Una señora bien de trabajo, atenta con todo el mundo. Y... La gente aquí comentaba muchas cosas de ella, pero se convirtió después, como decían que eran brujas y hacían mula, después, ya más tarde, ya empezó a hacer daños a algunos. El rumor de la gente, pues, que ella hacía demasiadas cosas malas. No sé, no pude comprobar, pero siempre estaban los rumores que ella hacía hechicería a las personas. Pero ella hacía estos daños exclusivamente a las personas que le solicitaban. No sé... No sé... No sé... No sé... Señora Tamacho, adelante por favor. Tome asiento. Dígame su presencia aquí. Señora Tamacho, a mí me han hablado maravillas de usted. Por eso yo he venido aquí, que si me puede hacer un trabajo. Para mi esposo, que ya no lo quiero, ya quiero que, mejor dicho, me lo elimine. Yo ya no lo quiero, él no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. ¿Déme detrás alguna prenda, alguna foto? ¡Claro! Bueno, aquí está la foto de él. A ver, quisiera que usted me diga por qué quiere hacerle esto a su esposo. Señora Tamacho, le cuento. Mi esposo, yo a él ya no lo soporto, no lo soporto más. Cada vez que lo veo, me enfermo, me enfermo. Él llega a la casa, me maltrata, me maltrata, me golpea. Ay, señora Tamacho, me hace de todo. Yo iba pasando por el parque y lo conocí. De ahí, de él, me he enamorado, me he enamorado definitivamente. Yo le voy a dar esto a usted. Tome. ¿Para qué le den? En la comida. Café, almuerzo, merienda. ¿Cuántas gotas? ¿Seis gotas? ¿Por qué? Efectivo. Ah, efectivo. Seis gotas. O sea, no se va a morir al instante, sino lentamente. No, la muerte lenta. Esto se le llama la muerte lenta. Esto aquí está la esencia, el zumo de cada hierba, que son venenosas. Y usted lleva a su amante, lo pasa y va a saber que es efectivo este monte. Una cosita, él no es mi amante. Él va a ser mi esposa. Ah, bueno. Entonces haga todo lo que yo le digo al pie de la letra, sin faltarle nada. Y no se olvide de traerme el resto del dinero a los tres días. ¿Y si no los traigo? Le estoy diciendo que me traiga el dinero dentro de los tres días. En una ocasión ella, cuando estaba agonizando, me dijo que buscara en sus libros un documento que decía que era la oración del justo juez y que me la prendiera. De tanto que yo busqué, busqué y no encontré, me apareció, fue otra oración, la oración del tabaco. Y como yo leí la oración, leí, en su parte final decía algo, decía Satanás, 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 Diablo, Diablo, Diablo. Y como yo andaba siempre apegado a la iglesia, entonces cosa que me impactó y yo quemé todas esas cosas. Aquí se quemó en el patio. Cuando ella murió al otro día yo hice una fogata y todo aquello que le pertenecía, lo quemé. Sus libros, si había unos libros allí, si había algunas cosas. Aquí en la visita interior de la casa de la fina de Camacho todavía encontramos una reliquia que es la batea en la que ella hacía uno de sus yaceres domésticos que sacaba a la venta. Como ella hacía pan, morocho, cazabe, champú y otro maduro con leche que se le dice aquí en nuestro medio, engorda huevos. En la intervención anterior me olvidé decirle que cuando quemé todo aquello de ella también había unos huesos grandes y también se quemaron allí, unos huesos así parecían de fémur o de la tibia, pero eran unos huesos enormes. Mi amor, tú sabes que yo quiero estar contigo, yo quiero estar lejos de ti, quiero seguir siempre contigo. Yo también, mi amor, yo quiero estar junto a ti, pero tranquilo. Mi esposo ya mismo viene borracho, le doy la toma que me dio la señora Camacho y él va a morir. Y si vamos a estar los dos juntos. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. ¡Cleotilda! Oye, Cleotilda. Sígueme, marido. ¿Vos qué haces ahí? Parada ahí, como la que ya sabemos y no me vienes a servir la comida. ¡Muévete! Ya, ya te voy a servir, pero tengo que pagarle a la vecina. Dije que llegara y te la iba a dejar. Te dejé plata, te dejé plata. ¿Y cuánto has dejado? ¿A dónde? Yo te dejé como un 35 centavos por ahí, pero muévete, muévete, muévete. ¿Pero a dónde los dejaste? Y ese poquito de plata no alcanza. A mí no me importa, yo lo que quiero es que me sirvas por la buena o por la mala. ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¿Qué fue? Ya voy. ¡Muévete! Oye, Cleotilda, muévete. Ya voy. ¡Para abajo, mierda! Que no sirve para nada. Mira, ahora vamos a descalentar una comida. ¿Qué es que hace? ¡Nada, nada! Ahí voy. Que me vienes a sentar tú también acá. Muévete, muévete, muévete. Sabe que a qué mando soy yo. Nadie manda en esta casa. Yoma, ¿te das cuenta de lo que más has dejado? ¿Te das cuenta? Mira, ni una presa, un hígado de gallina que más le ha dado. Tú no dejas plata. ¿Cómo quieres que te dé buenas presas? ¡Muévete, cállate, cállate! Yo quemando aquí. Come que estás... No, al otro que le has dado la presa. ¿Qué otro? Tú simplemente eres mi esposa. Yo te dejé para qué comprar. Parece que ha cocinado algo bueno, pero no me has dejado presa. Come, que está rico. No tomes eso. ¿A vos qué le importa? Yo sé lo que como. Toma, toma. Ya, ya voy a tomar. Ay, tu puta. Sabes como que me ha hecho la niña. Dame el último. Hombrele aquí, Atilde. ¿Será que me pasa? Como que me duele la cabeza. Y ella de sentirse sola, pienso que era la que actuaba de esa forma y salía a tirarse al agua. Por dos veces la salvamos de allá afuera. En dos ocasiones la salvamos del mar. En el momento que yo llego, veo que todos están aquí aterrorizados, atemorizados y el uno le decía al otro que la fuera a traer, la fuera a coger y cuando yo llego y me impacto. Ya, impacto y veo que ella está flotando. Algo que les puedo contar y les puedo decir ante Dios que es una gran verdad, una realidad. Entonces estaba flotando. Voy, avanza un paso, dos pasos, tres pasos, un poquito nadé y la quise traer. En el momento que las voy trayendo, me agarra del brazo. Me agarra del brazo y me dice, sobrino, sobrino, ayúdeme, auxílieme. Ya en la parte final ella también se desnudaba, lanzaba cochinadas a los carros, orines, basenillas de suciedad, pero por su demencia, porque ella estaba enferma. Estaba totalmente enferma. No, 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 no. ¡El ja, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que yo quería? Espíritu ultratumba de más allá, ayúdame en eliminar a este hombre, a Anacleta, solamente con tu ayuda lo puedo hacer. No sabes con quien se han metido, con la señora Matilde, aquí es el lugar donde siempre vas a estar, donde siempre vas a estar, donde nunca vas a salir. Satanás, ayúdame, hacer que este hombre se seque, como es el cuerpo que está enterrado, se verá seco, igual que este cadáver que está sepultado aquí, seco, más seco que estas hojas que están aquí. Ay, Dios mío, ay, que será que me ha hecho este trago, ay, que lo tienes, ayúdame. Mi amor. Tranquilo, tranquilo, ya va a pasar. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Se me ha dicho que ella se convertía en cierto tipo de animal, en mula, en burro, no sé, pero los rumores estaban en el pueblo, estaban en el pueblo. Yo vuelvo y reitero, digo que no tengo nada de cierto, o sea, yo no he visto, no puedo comprobar, porque en realidad yo viví aquí, yo estuve allí y nunca me hizo asustar, no me pasó nada, no me ha pasado nada, ni la he visto en sueños siquiera. He venido a lo que ha toñado, he venido a lo que ha toñado, que ha toñado. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Bueno, me ha gustado mucho porque, bueno, este proyecto, Ojos que no ven, porque nosotros estamos aprendiendo mucho a improvisar, o sea, a actuar mucho, y por medio de esta leyenda que pasó aquí, estamos contándola por medio de un drama, y es muy bonito para nosotros porque estamos aprendiendo mucho cómo actuar, nada más. ¿Esta es la primera vez que manejas una cámara? Sí, no, nunca. Primera vez, y me gustaría hacer algunas veces para aprender más.